Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con... Retos que centrar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas. Y mucho. CESI. Por ti, contigo, en un nuevo tiempo. Buenos días, bienvenidos a esta comparecencia de la que damos cuenta de los asuntos que se han tratado en el Consejo de Gobierno en el día de hoy. Quiero iniciar esta intervención refiriéndome a las víctimas del COVID en nuestra ciudad, a cuyos familiares y amigos expresamos todo nuestro dolor y solidaridad, y entre los más recientes fallecidos, un antiguo funcionario de esta casa. Y también, a cuanto están luchando contra la enfermedad, todo nuestro apoyo y todo nuestro ánimo. En el día de hoy, en el Consejo de Gobierno se han tratado los siguientes asuntos. Por parte de la Consejería de Fomento y Turismo, una autorización para licencia de implantación de un taller mecánico en el polígono Alborán, en la que se establecen las medidas correctoras para cumplir con el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Y también se ha elevado a aprobación del Consejo de Gobierno un expediente relacionado con disciplina urbanística que ordena la demolición de una obra ilegal en la calle Saturno, y en el caso de que el propietario no lo ejecutara, se ordenaría la demolición subsidiaria, cargándole posteriormente al propietario todo el coste de la actuación. Por parte de la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación, he llevado a aprobación del Consejo de Gobierno el convenio de colaboración con el Hospital San Francisco de Asís, en Málaga, para la concertación de 22 plazas, por las que la Consejería abona por importe y día de hospitalización 79 euros y, por tanto, el convenio para el año 2021 alcanza el importe de 532.975 euros. Deriva la Consejería a este centro sanitario, que está especializado en tratamiento de patologías psiquiátricas en todas sus vertientes, a pacientes de la ciudad que requieren terapias o programas que no pueden ser atendidos en Ceuta. En virtud de este convenio, el hospital se compromete no solo a la atención médico-psiquiátrica del paciente y su manutención, sino también a las terapias de rehabilitación que correspondan, asesoramiento a las familias y se cuenta con el personal necesario y con la preparación adecuada para la atención a los pacientes. De igual manera, elevado a aprobación del Consejo de Gobierno, el convenio con el Colegio Oficial de Veterinarios para la realización de la campaña de vacunación contra la rabia. El importe del convenio para este año 2021 es de 122.392 euros. Se renueva anualmente para el desarrollo de la campaña, en la que colaboran todas las clínicas veterinarias de la ciudad. Y hay que recordar que, por las circunstancias de la ciudad y su proximidad con Marruecos, la vacunación es obligatoria para perros, gatos y hurones. Y la cifra de mascotas rondan los 9.500. La campaña se inició el pasado 2 de mayo, se prolongará hasta final de julio. Y, salvo para los animales, menores de un año que ya han sido vacunados por primera vez, se alargará hasta el 31 de agosto. La Consejería de Servicios Sociales también ha elevado a aprobación del Consejo de Gobierno el convenio con Cruz Roja para el desarrollo del proyecto de intervención comunitaria intercultural, ICI. El importe asciende a 32.471 euros, con el que se desarrollan actividades que favorecen la integración y cohesión social en barriadas. Se sostiene un puesto de trabajo al abrigo de este acuerdo. También la Consejería de Educación y Cultura ha elevado a aprobación del Consejo de Gobierno un convenio con el Consejo de Hermandades y Cofradías. El importe es de 164.000 euros. Es una subvención que se encuentra encuadrada dentro del compromiso adquirido por este Gobierno de la ciudad de colaborar con las distintas comunidades religiosas para la realización de actividades culturales, así como la organización y funcionamiento de las mismas. La cuantía de este convenio se destinará a la protección, al fomento, al mantenimiento y al enriquecimiento del patrimonio cultural perteneciente a 17 hermandades y cofradías que están encuadradas en el Consejo de Hermandades. El convenio contempla acciones de protección, de restauración, de mantenimiento de imágenes, de bordados, tallas, retablos y capillas, la publicación de la revista oficial del Consejo denominada Cruz de Guía y la financiación de actividades culturales, charlas, cursos formativos y cualquier evento que está relacionado con la tradición de la Semana Santa. Y la Consejería de Juventud y Deporte, pues también ha elevado, aprobando el Consejo de Gobierno, la subvención al Club Deportivo Elemental Sporting Ceuta, el importe asciende a 51.500 euros, financia los gastos de dicho equipo que milita la Liga Nacional Juvenil de Fútbol y, fundamentalmente, para hacer frente a los costes de desplazamiento a otras ciudades, entre ellas Málaga, Córdoba, Sevilla, Huelva y Granada. La subvención se articulará mediante un convenio de colaboración entre dicho club y el ICD. Estos son los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en la reunión de hoy. También se ha dado cuenta de la situación sanitaria en nuestra ciudad y al cual me voy a referir a continuación. La situación presenta unos datos que siguen siendo positivos. Una incidencia acumulada a 14 días de 30,88 casos por 100.000 habitantes, lo cual nos sitúa en riesgo bajo. En acumuladas, incidencia acumulada a 7 días en 17,81 casos por 100.000 habitantes, riesgo bajo también. En camas de hospital con cinco personas, 2,54%, que también es riesgo bajo. Y en UCI, una persona supone el 5,88% y es también riesgo bajo. Por tanto, continuamos en el nivel de alerta sanitaria 1. En relación con este asunto y en cuanto a los casos importados por la avalancha que sufrimos hace ya dos semanas, he de indicarle que desde el día 18 de mayo hasta el día 2 se han declarado un total de 106 casos importados de marroquíes y llegado a Ceuta por la crisis fronteriza, en su amplia mayoría menores, unos 98, que se encuentran acogidos en los recursos de emergencia habilitados por la ciudad autónoma. Además, se contabilizan 30 contagios locales, que, como saben, sí computan a la hora de calcular la incidencia de la enfermedad. Estos contagios han producido mayor parte por casos secundarios de los positivos de marroquíes. Veinte casos están relacionados con esta situación de llegada de inmigrantes y otros diez no tienen nada que ver con ello. En relación con la crisis fronteriza, a la que han te aludido, de los días 17 y 18 de mayo y especialmente con la situación de emergencia social derivada por el gran número de menores marroquíes que llegaron a la ciudad, la Consejería de Sanidad ha estado y está permanentemente en contacto y coordinación con el área de menores y la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales de la ciudad, de la que depende el área de menores, así como la Fundación SAMU, que se está encargando de la gestión de los recursos de alojamiento y con los que se vienen manteniendo reuniones prácticamente diarias y, por supuesto, semanales en diferentes ocasiones. La Consejería ha elaborado un protocolo específico de vigilancia epidemiológica para los alojamientos en Tarajal, en Piñers y en Santa Amelia, así como otra para los mismos recursos de medidas preventivas de carácter general al objeto de garantizar la necesaria seguridad sanitaria. ¿Cómo se viene haciendo? Bueno, le explico brevemente. Se realiza un test de antígeno preceptivo a todo menor antes de ingresar en alguno de estos recursos. Si es negativo, se repite entre tres y cinco días posteriores, se vuelve a repetir la prueba. Si es positivo, se aísla directamente durante 14 días, siguiendo los criterios directrices que se han establecido con el área de menores. Hay dos dispositivos de aislamiento, uno en Tarajal, con 59 casos, y otro en Piñers, con 37, de los que ya 10 han sido dados de baja. Y en los recursos a los que me refiero, se hacen tomas de temperatura dos veces diarias, se controlan permanentemente cualquier tipo de síntomas. Se han establecido medidas para lavado de ropa, el uso de homenaje para almuerzos o cena, la limpieza de módulos y todo el personal que atiende a los menores, que también se solicita y se exige que estén vacunados y no podrán rotar en otros servicios laborales. Siguiendo también las indicaciones del Centro de Coordinación de Alerta y Emergencia, CAES, se ha procedido a la vacunación prioritaria de todos los trabajadores y voluntarios no vacunados, 85 procedimientos de minuto, entre los que figura el personal de SAMU, voluntario de 6 de Children, Luna Blanca, Cruz Blanca y Cáritas, que están relacionados, por tanto, con estos centros de menores. Por supuesto, no se debe acudir al puesto de trabajo si se tiene algún síntoma. Y también, al margen de todo ello, quiero decir que la consejería ha distribuido entre diferentes organismos e instituciones, que así lo han solicitado, 4.000 pruebas de antígeno para realizar cribados con motivo de esta crisis fronteriza. Continuando con el aspecto sanitario de la ciudad, y ahora me refiero a la campaña de vacunación, en estas semanas se han administrado más de 5.500 dosis a toda la población, tanto en primera como en segunda vacunación contra la COVID. Seguimos avanzando en muy buen ritmo. Las previsiones de suministro de la próxima semana permitirán consolidar esta tendencia. Inicialmente están previstos la llegada al próximo lunes de 4.680 dosis de Pfizer, otras 600 de Moderna y 300 de Janssen durante la semana. Y ayer jueves se recepcionaron 2.500 dosis de AstraZeneca y 600 de Janssen. Desde el miércoles, en los tres puntos de vacunación, incluido el centro de Otero, que, como saben, gestiona en GESA, en las dos administraciones, en GESA y esta ciudad, estamos poniendo una media de 1.500 dosis diaria. Hoy viernes, en el Palacio Autonómico, estaban citados 444 personas, 504 en el Polideportivo de la Libertad y 492 en Notero. Y también está previsto continuar mañana el proceso de vacunación. El porcentaje de personas que en Ceuta ya tienen al menos una dosis de la vacuna supera ya el 47,5%, en concreto 31.422 personas, según los datos de ayer jueves. Estamos por encima de la media nacional en población inmunizada con al menos una dosis. Y de este total de personas a los que me he referido, 14.512, en lo que supone un 21,9%, ya ha completado su pauta de vacunación. Y a este número habría que sumar también los efectivos militares que han sido vacunados directamente por las Fuerzas Armadas y que, por tanto, nos llevaría, sumado a ese 47,5% al que antes ha aludido, ya se ha superado el 50% de la población. Estaríamos en torno al 52-53% de la población vacunada con una o dos dosis en nuestra ciudad. A nivel nacional, la media está en el 46,6%. El total de dosis administradas sobre recibidas es de 43.580, sobre un total recibida de 49.040. Supone un 89% de las recibidas, pero hay que tener en cuenta que, como he dicho antes, que ayer se recibieron vacunas. Y también, por último, me quiero referir a que la ciudad cumplirá en plazos, dentro de los plazos establecidos por el ministerio, la disposición del documento que acredite la situación vacunal de los ciudadanos en aras a favorecer la movilidad entre territorios, lo que es el certificado de vacunación. El TSI de la ciudad, el Departamento de Nuevas Tecnologías, está ya en proceso de realizar pruebas en permanente contacto con el ministerio, al objeto de tener este pasaporte COVID disponible en los plazos y establecidos por el Gobierno de la Nación. Y, por mi parte, estos son los asuntos que quería comentarles y quedo a disposición de ustedes para las preguntas que quieran formular. Buenos días, soy Anselmo, de Ceuta Actualidad. Quiero preguntarle a propósito de unas denuncias que ha formulado el Sindicato de Enfermería SACSE, que esta semana distribuía un comunicado en el que contaba la peripecia de una enfermera que había sido contratada para atender a los menores que se encuentran en las instalaciones de PINERS. Hablaba de que faltaban medios, que no disponían de trajes EPI, que se asignaban tareas de toma de muestras, de pruebas diagnósticas, a personal que no estaba cualificado. También se ponía incluso en duda el hecho de que los auxiliares de enfermería fueran auxiliarios de enfermería. A mí me gustaría saber si el Gobierno garantiza los medios y la cualificación del personal que está trabajando actualmente en PINERS al servicio de la empresa SAMU. Gracias. Sí, gracias. Buenos días. Bueno, lo que sí quiero decir, en primer lugar, es que la Fundación SAMU está trabajando de una manera altruista y voluntaria en este asunto. La ciudad está muy agradecida por la implicación absoluta que ha tenido y el compromiso demostrado por esta entidad, por su rápida intervención y disposición a favor de la ciudad, en un momento en el que, evidentemente, estábamos muy necesitados de asistencia humanitaria, porque la dimensión de la crisis, la situación de emergencia social en la que nos encontrábamos nos desbordaba y seguimos estando desbordados. SAMU nos llamó de inmediato y al día siguiente ya llegaron los primeros equipos para trabajar en nuestra ciudad. Somos conscientes de la situación, somos conscientes de las condiciones de trabajo en las que se están realizando las labores por parte de ellos y por parte de cuantas personas están implicadas en la situación en la que nos encontramos. SAMU es una situación dura, no podemos decir lo contrario, pero, evidentemente, por parte de la ciudad se ponen todos los medios disponibles para que la situación se haga lo mejor posible. Ya se había trabajado con SAMU en alguna ocasión anterior, sabemos del alto grado de preparación humana y técnica que tienen y están prestando su apoyo en estos centros, en estos cinco centros que se han habilitado de manera urgente, sin ninguna contraprestación. Y, por tanto, esto es lo que le tengo que decir en relación a la pregunta que me ha formulado. Buenas tardes. Me gustaría hacerle dos preguntas. La primera es si se va a cumplir lo que decía usted la semana pasada de que al grupo de 30-39 se va a empezar a vacunar a finales de la semana que viene o principios de la que viene también. Y me gustaría preguntarle también cuál va a ser la postura del Gobierno de la ciudad con respecto al ocio nocturno, esa posibilidad de abrir los locales hasta las dos y, bueno, en el caso de ciudades como Ceuta, que estamos en nivel bajo, abrir el ocio hasta las tres. Gracias. Sí, gracias. En relación a la primera de las preguntas, quiero decirle, como yo dije, estamos en disposición ya de comenzar a vacunar a las personas inferiores a 40 años. Lo que ocurre es que siempre lo hemos dicho desde el primer momento que nosotros queremos cumplir escrupulosamente con la Estrategia Nacional y la Estrategia Nacional de Vacunación no contempla aún el grupo, que debería ser el grupo 11, que es el de menores de 40 años. Para ello, lo que hemos hecho es dirigirnos al ministerio y formularles o solicitarles la autorización para que podamos empezar a vacunar, aun cuando la estrategia nos lo recoja. Y estamos esperando respuesta por parte del ministerio. Esperemos que sea pronto, porque podríamos ya comenzar la semana próxima. Y en cuanto al ocio nocturno, bueno, quiero indicarles que la ciudad, en su decreto último sanitario, relajamos mucho las situaciones de limitaciones, dada también la evolución favorable que estábamos teniendo en nuestra ciudad. Y dimos el otro día el apoyo a este texto unificado de las declaraciones y actuaciones coordinadas. Y lo dimos por una razón, lo dimos porque las declaraciones y actuaciones coordinadas están en vigor, dispersas en diversos textos, pero están en vigor. Y una de ellas prohibía el ocio nocturno en todos los niveles, incluido en el nivel 1 en el que se encuentra la ciudad. Ese texto unificado que ha sido actualizado ya permite, en ese nivel 1, en el que ahora mismo se encuentra la ciudad, el poder abrir el ocio nocturno. Por tanto, a nosotros eso nos parecía favorable, porque nuestra intención es liberar el máximo posible el número de limitaciones. Vamos a ver ese texto, porque se modificó sobre la marcha en la propia reunión del Consejo Interterritorial. Debe ser comunicado a las comunidades y ciudades autónomas. Veremos cómo está redactado finalmente el documento. Y en nuestro caso estamos en condiciones de poder actualizar el decreto de sanidad y aplicarlo. Si es verdad, y me he referido anteriormente en mi exposición, de que la situación sanitaria, a raíz de la crisis migratoria, nos preocupa de alguna manera. Es verdad que los datos no nos están subiendo mucho, pero tenemos que ser precavidos y analizar bien la situación. Y si seguimos estando en unos niveles como el que estamos, por parte de esta Consejería de Sanidad intentaremos relajar aún más todas las limitaciones. Sí, buenos días. Respecto al pasaporte COVID, como lo conocemos popularmente, me gustaría que nos dijera cuáles son esos plazos que se han establecido con el ministerio y qué es lo que tendría que hacer una persona para acceder al mismo. Gracias. Bueno, en primer lugar, se prorrogó para el 1 de julio, que es cuando ya debería estar totalmente a disposición de las personas. Ahora, de aquí al 1 de julio, semana a semana, se van haciendo una serie de pruebas por fases para ver cómo estamos las comunidades autónomas. Este lunes ya tiene que haber un primer certificado, que ya lo tenemos preparado por parte de la ciudad. Tenemos que ver también cómo se va a regular al respecto a este pasaporte, que todavía no ha salido la normativa al respecto. Y ahora mismo vamos a estar, por tanto, en lo que queda de mes, en un mes de prueba, y a partir de julio ya estará aplicable. Si les parece, les daré más noticias en próximas semanas, a medida que se vaya aclarando cómo se va a ir aplicando al respecto. Buenas tardes. Yo quería preguntar sobre la crisis migratoria, si se sabe ya el número total de menores que llegaron a la ciudad, cuántos están tutelados y cuándo se va a producir ese traslado de los 200 menores a la península. En relación a la primera pregunta, hemos hablado de que en la ciudad, aparte de los que ya teníamos menores tutelados, que eran unos 273, están acogidos casi 1.200 menores. Están divididos en Pinier, Santa Amelia, Tarajal, en Tres Naves, y también en la zona habilitada en el centro de la Esperanza. Estamos hablando de unos 1.000 menores en todos estos centros aproximadamente acogidos. Y en cuanto al envío de los menores a los que se había comprometido por parte de las diferentes comunidades autónomas, pues lo que me consta es que por parte de Presidencia y Relaciones Institucionales y del área de menores está en contacto ya con las diferentes comunidades autónomas, al respecto estableciendo la forma y habilitando el traslado de esos menores a cada una de las comunidades autónomas, el reparto que se va a hacer con cada una de ellas, la acogida que va a realizar cada una de las comunidades autónomas, dependiendo de edades. Y ese es el trabajo que ya está realizando el área de menores de nuestra ciudad. Yo quería preguntarle sobre el futuro de las mascarillas. Algunas comunidades autónomas ya han planteado la posibilidad de adaptar el uso o la obligatoriedad del uso en exteriores según la situación epidemiológica de la ciudad. ¿Cuál es la opinión del Gobierno al respecto y cuáles serían sus planes? Bueno, nosotros, como he dicho antes, todo con precaución. Lo primero es que tenemos que tener mucha precaución con el nivel epidemiológico, en nuestro caso, de nuestra ciudad. El ritmo de vacunación es muy importante. A ver si seguimos recibiendo vacunas en estas condiciones en las que estamos recibiendo, todas las cantidades, mejor dicho, y podemos llegar antes del mes de agosto a tener un número de vacunados aún mayor. La cifra que hoy he dado creo que es muy importante. Estamos hablando ya de prácticamente el 55% vacunado. Es muy importante estos efectos. Y por parte de la ciudad, todo lo que entre dentro de unos criterios razonables ante la lucha con la pandemia, y puede ser razonable o es razonable tal vez, el quitarse la mascarilla al aire libre, pues por nuestra parte no tendremos ningún inconveniente. En cualquier caso, apelamos a lo que se establezca por parte del Consejo Interterritorial y en ello cumpliremos con lo que así se dictamine en dicho Consejo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quisiera preguntarle por los cambios que se harían en un nuevo decreto a raíz del ocio nocturno, si hay previsto otros cambios por parte de su consejería. Bueno, estamos… Lleva unas semanas, si no me equivoco, el consejo… Perdón, el decreto en vigor. Habíamos establecido quince días hábiles. Y estamos ya avanzando en las siguientes medidas. Nuestra idea es que, si estamos en este nivel de alerta uno, seguir relajando limitaciones, como antes he dicho. Lo único que tenemos que ver es esta situación epidemiológica, cómo avanza por los casos de importado al que me he referido anteriormente y su contagio en determinadas personas de nuestra ciudad. He dicho antes, 20, no es que sea mucho, pero bueno, es una situación que ahora mismo nos preocupa. Y si todo va bien y lo tenemos controlado, pues entraremos en todos los ámbitos que nos sean posibles relajar. Que es evidentemente el ocio nocturno. Intentaremos ver los locales interiores, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, pues intentar ir subiendo. Yo ahora mismo no le puedo decir, pero sí que habrá un interés por parte, y lo hay, un interés por parte de este Gobierno en que las actividades puedan desarrollarse con la mayor normalidad posible cuanto antes. Pero tenemos que ser respetuosos y prudentes con la situación epidemiológica. Sí, quisiera preguntarle por dos sectores. Uno, los sectores no esenciales. Ayer la formación MDIC pedía que se aumentara el horario de apertura de estos establecimientos, que está fijado ahora mismo a las 10 de la noche. Y, por otro lado, ¿qué pasa con las residencias de mayores, teniendo en cuenta el alto grado de vacunación que existe en ellas? ¿Si va a haber medidas que van a permitir una mayor relajación en esas residencias? Bueno, en el decreto último de sanidad, en cuanto a residencias mayores, que yo recuerdo que ya se habían quitado las limitaciones que habíamos establecido, se están relajando ahí las limitaciones y son las residencias las que están haciendo un trabajo formidable en defensa de los mayores que tienen en las mismas. Y, en cuanto a lo que usted alude de los establecimientos no esenciales, bueno, nuestra idea en un próximo decreto, si podemos, en general, es de ir a las limitaciones horarias establecidas en condiciones normales en nuestra ciudad y a las ordenanzas municipales. Y eso es lo que queremos. Y ya lo que dijimos también en el decreto anterior, lo que pasa es que hay que ir en una desescalada viendo la situación epidemiológica. O sea, no podemos desescalar de cero a cien de un tirón y es lo que queremos estar haciendo. Si la situación epidemiológica va bien, pues será un aspecto que tocaremos en el próximo decreto. Sobre el tema de los 20 positivos que se han generado a raíz de la crisis de hace dos semanas, ¿cómo se distribuyen esos 20 positivos? Pues, si afectan a sectores concretos, si son casos individuales, me gustaría si esa precisión pudiera aportarla. Bueno, de esos 20, que sería lo que se están computando dentro del número de incidencia, tal y como establecimos con el Ministerio de Sanidad, 20 están relacionados con inmigrantes y, fundamentalmente, pues ha sido alguna persona sanitaria y, a partir de ahí, pues con sus contactos familiares, fundamentalmente. Eso es lo que va sumando y algún vigilante también de seguridad y, por tanto, con las personas con las que más contactos han tenido en su ámbito de relaciones social y familiares. Esa es la situación ahora mismo. Y luego, 10 personas que han dado positivo también nuestra ciudad, que nada tienen que ver con estos ámbitos y que algunos sí que vienen de la península. Esto también se ha podido comprobar. En relación, por ejemplo, al tema de los vigilantes de seguridad, ¿se ha pedido por parte de la ciudad en algún momento que esos vigilantes que prestan su servicio en las naves no desempeñen esa labor en otras partes de la ciudad? Sí, sí, intentamos, creo que lo he dicho antes, intentaremos, estamos intentando en que no roten en otros sitios. Y, por último, al menos por mi parte, en relación al incidente que ocurrió de intento de escapada de menores en una de las naves del Tarajal, ¿se va a tomar alguna medida al respecto? Bueno, las medidas están tomadas. Lamentablemente, bueno, pues ocurrió esta situación, hay vigilancia y, desgraciadamente, pues se produjo esa salida con la caída, que muchos lamentamos, de este menor. Pero otros que salieron fueron rápidamente recogidos otra vez por la policía y llevados otra vez a las naves. Esperemos y deseemos que no ocurra más, pero la situación, como comprenderá, Ceuta no estaba preparado para esto y se han tenido que habilitar las situaciones de emergencia que hemos tenido que habilitar. Y, a partir de ahí, pues estamos trabajando lo mejor posible para poder manejar esta situación en las mejores condiciones posibles. Muy bien, pues muchas gracias y buenos días a todos. Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con Retos que centrar Obstáculos que superar Y oportunidades que atrapar Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas. Y mucho. CSI. Por ti. Contigo. En un nuevo tiempo. En un nuevo tiempo. Radioожал En un nuevo tiempo. Gracias.